Y hola mi gente, bienvenidos otra vez aquí al canal, estamos con otro video, va a ser un video muy corto, rápido e informativo Malas noticias para los usuarios de GPS, Joystick y Polygon, esto sin ser rude Hace más o menos, bueno aproximadamente unas dos horas, se presentan diversos reportes de fallo o error Error 12 dentro del juego con esas aplicaciones Se estuvo validando, se estuvo haciendo pruebas con algunos Joystick, cambiando precisión de GPS, en fin Varias configuraciones y lastimosamente no se dio con un tipo de solución por ahora Al parecer fue cambiado algo internamente en el juego, remotamente, no sé Que ya no nos permite jugar con Joystick sin rude No sabemos si vaya a quedarse así o se vaya a solventar en las próximas horas o que vaya a pasar Así que solamente activen esa campanita de notificaciones para que estén atentos a nueva información respecto al tema Acá tengo un clip que nos comparte nuestro amigo moderador del canal, Daniel Donde nos muestra este error, muchísimas gracias por el aporte Vale, él aquí pues tiene su GPS Joystick, en este caso está utilizando la versión clonada Hatake GPS Está pasando con cualquiera, listo, ya sea con el oficial, el original, en fin Vamos a ver el clip, solamente dura 1.20 Él inicia lo que es la ubicación, inicia lo que es el juego Y pues nos aparece ese cartelito de error 12 Anteriormente nosotros entrábamos a la pestaña combates y se solucionaba En ese momento dejó de funcionar, como les digo, hace aproximadamente 2 horas Es una verdadera F, porque era la única alternativa que se abría sin ser rude Y pues obviamente sin utilizar PGShark, que como sabemos PGShark está marcado Así que es una tremenda F Espero que se solvente, que se solucione solo próximas horas o ya mañana Hoy si no, grave, miren, aquí ya abre el juego normal Salta la ubicación, está en la ubicación falsa como tal Pero nos va a aparecer, no se ha podido detectar la ubicación 12 Se entra a los combates como tal y lastimosamente no se solvente Se quita el error 12 pero simplemente no salen ni pokeparadas ni gimnasios Ahí está en Nueva Zelanda, él va a hacer un cambio de ubicación Salta a Nueva York en este caso También pega el salto de ubicación pero pues exactamente lo mismo No pasa absolutamente nada Como les dije al principio, se hicieron unas cuestiones de tema de cambio de precisión Y todo el tema, a ver si de pronto se lo lograba solventar Utilizando otras aplicaciones, la original y no se logró Entonces solamente estamos a la espera de nueva información en las próximas horas O el día de mañana o si básicamente se va a permanecer así Entonces atentos muchachos, déjenme en comentarios que piensan de esta tremenda F No olviden dejar ese like, suscríbanse, no activen campanita Y nos vemos hasta el próximo vídeo